El preservativo vaginal es una funda de pulvioretano que tiene un anillo en cada extremo y se coloca en la vagina antes de mantener prácticas sexuales vaginales. Antes de colocarlo, lávate las manos. Luego chequea la fecha de vencimiento y el envase. No lo use si está vencido o dañado. Frota el paquete con las manos para esparcir el lubricante. Luego abrilo con los dedos. Evita cosas que puedan dañar el preservativo como tijeras o los dientes. Para colocarlo, primero busca la posición que te resulte más cómoda. Sostén el aro del extremo cerrado y apretalo. Con la otra mano, separa los labios mayores y empuja suavemente el aro interno dentro de la vagina lo más que se pueda. Gira los dedos para que el aro se abra. Luego introducí el dedo en el preservativo para empujarlo a su posición. El aro externo debe quedar cubriendo parcialmente la vulva. Al inicio de la penetración, sujeta el preservativo para asegurarte que el pene o juguete sexual entre y se mantenga en su interior. Para retirarlo, sostén el aro, giralo para sellar dentro de los fluidos y suavemente retiralo de la vagina. ¿Qué te pareció este método? Contanos en comentarios.